Hola a todos y bienvenidos al canal, hoy vamos a hacer un centro de mesa muy fácil y bonito para decorar nuestra casa en esta época navideña. Lo primero que necesitamos es un jarrón de cristal, yo aprovecharé este que se rompió y lo pegué, como ven se nota. Pero luego de terminar el centro de mesa, esta parte quedará cubierta y así podré seguir dándole uso a este jarrón. Pondremos una botella plástica picada u otro tipo de relleno en el centro e iremos acomodando esferas navideñas a su alrededor. La botella nos sirve para cubrir ese espacio que no se ve y así tendremos que utilizar menor cantidad de esferas. Luego acomodaremos unas flores de pascua Y por último alguna espiga para darle altura. Como ven es súper fácil y podemos utilizar esferas y flores del color que más nos guste o la combinación de varios colores. Muchas gracias por ver, espero que les haya resultado útil este tutorial. Si ha sido así no dejen de suscribirse para que no se pierdan ningún video.